Hola a todos chavales, aquí estoy yo solo en esta ocasión Así que lo que haré hoy va a ser jugar a Geometry Dash Intentar pasarme Polar Gaze Y también, si da tiempo, dry out Así que sin más dilación, voy a empezar Y un nivel mío enseñaré al final Así que ahora no, vamos a ver ¡Mierda! Vamos a ver si no cometo tantos fallos Como la última vez, no estoy en magnesio y tal Va, va, bien, bien Vamos a ver Miramos Para mí, por aquí es muy fácil Pero bueno Así está bien Va, bien Bajamos, le damos, va Seguimos, va Vamos, bajando, 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 bajando Le damos, le damos Dejamos caer, así, todo para que veáis las monedas Seguimos Luego dry out Va a ser un poco más complicadillo Pero bueno Igual no puedo meter el sueño, me lo pasa la primera No sé, ya se sabrá Pero va, bien, bien, bien Subimos, bajamos, bajamos, le damos, le damos Bien, bien, pasado Bien, dry out Vamos a ver, dry out Pensaba que me iba a tardar más en pasarme Pues la ríeis, pero no Vamos a ver Bien, bien Dry out Para mí Es fácil Lo más complicado es la parte de que va al revés En la que empieza la música y ta 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 Ah, ah, ah Pero es fácil, para mí es fácil Es un soundtrack bastante guapo Por lo menos para mi estilo Casi la acabo Mal que lo puede dar, verdad Si hay un tres pinchos seguramente muera Porque vengo de una racha de tres pinchos más mala Esto de irse a saltar y morir Lo que es increíble Pero bueno Se hace lo que mejor se hace Lo que mejor se puede No me acuerdo si hay tres pinchos Pero espero que no Y espero que cuando me hicieran fallos tan tontos como ahora Tontos Ya no sé ni vocabularizar ni cago en todo Venga, va, va, va Os dejo escuchar la música Hasta que se ponga bien Venga, hombre Increíble 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 Bueno, me cayó este intento Me cayó, me cayó Pero si no comento se queda muy triste Así que les voy a comentar Venga, va Yo creo que en este intento Me lo paso por vosotros Por vosotros No Lo tenemos Lo tenemos Ahora en esta parte del revés os dejo escucharlo Va, va, va Bien Creo que esto ya está pasado Venga Lul Como ha fallado ahí Casi muero Me ha fallado el ratón Debe de ir a mi Soy para arriba le he dado Y bajaba para abajo, ¿sabes? O sea, bajaba para arriba, ¿no? Jaja Creo que ya lo tengo Pero que chip Vamos Bueno Pues ahora Os enseñaré El nivel Se llama Infectados V2 Espero que os guste Primero tengo que buscar un nivel Mío De Benny He jugado a tantos Que Que les tengo por aquí Va Le doy amor Vale Está en la siguiente página Creo Bajo Aquí sí Pues la idea está aquí 103 13786 Lo dejo así Para que lo veáis bien Vale Pues le damos Jo, vale Empezamos bien Vale Vale, vale, vale Una vez que deis al boss Dejarle pulsado Para que salte O si no muere Vale Aquí tenéis que tener cuidado Ahí lo dejáis Subéis, bajáis, vale Vale, vale Aquí 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 Esta parte Es muy chunga Hay que tenerla bien controlada Vale, 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 vale Vale, esta parte Eso le quiero bajarle Vale Ya está Así que aquí pone gracias 100 likes Puedeis darle por aquí Aquí pone mi nombre y se acabo bueno pues esto era la parte de hoy así que bueno pues así queda el video de hoy así que dad like, suscribiros a mi canal y que espero que os guste darle vuestro apoyo y bueno, chao chao y hasta la próxima